¿Qué onda raza? Hola a todos. Yo soy Alex. Y yo Marta. Y pues hoy los vamos a llevar por un recorrido a un pueblito rural que ya les hemos contado mucho. Sí, hoy los vamos a llevar a que vean cómo es que la gente realmente vive ahí. Vamos a visitar a un hermano. Ahí nos vemos. Es un pueblo rural, como les hemos dicho, con casas, con terrenos muy grandes, dos acres y medio, hasta diez acres, algunos más. De modo que pues aquí es lo que están viendo. Así es como se vive aquí. Pero la idea de este video es de que vean a exactamente una familia que está radicada aquí, que se movió de otra zona, como es de que están viviendo ahorita. No todo está pavimentado. Ellos viven en una callecita con terracería. Aquí se ve que van a empezar a construir. Aquí tienen el campo del agua. Le plantaron árboles. Aquí ya estamos llegando. Como ven, está cerquita del pavimento. No estamos ni lejos. Estos son cinco acres que nos dividieron por la mitad. Dos familias. Una de ellas es mi hermano y el otro es un amigo de la familia. Entonces van y viendo cómo está todo figurado. Figurado es un Amobo Home. Esa es la idea de mostrarles cómo es que se vive en un Amobo Home en un pueblo rural. Y qué es lo que se puede hacer con un Amobo Home. Casa manufacturada. Bueno, casa manufacturada. Es el nombre de las dos maneras. Como ven, aquí ya se barrió. Tiene su fence. Así es. ¿Y cómo han estado? Bien. ¿Te vas a pagar el fumar? ¿Te vas a pagar el fumar? ¿Te vas a pagar el fumar? Sí, no te digo. A ver si no te da más. Ay, no te digo. ¿Cómo andas? Acá estamos. Yo le hago a los caballos. ¿Y usted? Pues está bien, aquí visitándonos. No, ve. Pues bien. Con el chiquito de animadero ahí. Sí, qué suave. ¿Cuántos tienes todavía? 8 todavía. ¿Está suave como no? Uno que tiene Ernesto que está matemando para verlo. Y los que le di a Oscar. Es de 11 cabrones. Todo el día se dedica a Oscar a andar ahí. Claro, que tiene como 30 o más caballos ahí. Ah, qué mareo. ¿Y ellos qué es lo que hacen con los caballos? Los agarran de las reservas. Los trabajan. Que nomás que enseñan a cabersear. Ya tienen personas que los adocan. Van y se los llevan. No sé cuántos de los bajan. Va. Ese es el trabajo de ellos. Bueno, de ellas porque es un trabajo. Sí, pues sí. Sí. ¿Te dedica a eso? Estos son los babies. Esos aparte, los cabrones. También. Y aquí tiene otro parado, ¿verdad? Como ya tengo que otro que llevo dos. Pues sí, ya lo quitaste. Tengo que ir a pasar ahí porque tuve que comprar mucho porque está... Sí, me dijiste, es que muy caro. Las cabanas subieron como a veintitantos dólares. Es que son los babies estos. Sí. No, Pepe, todo está subiendo bien mucho. Y si no aprovecha uno a sustituirse antes. Qué cabrón. ¿Y a quién le compraste? Ah, el suelo. Ya viene. Ah, ok. Está bien. Yo lo tengo a la cabrón ahí. ¿Está quedándose aquí? Ya tiene más de un año. Wow. Está bien, si quiere, tiene dónde quedarse. ¿Está sola? No, es cabrón. Oh, ya que. Bueno, pues está bien. Ahí trabaja con los otros. Oh, sí. No gana mucho, pero pues no paga renta. Pues, es que nos quiere. Está bien. Esta vieja es la más fina, pero la más hija de su chingada madre. ¿Por qué? No, no, es bien cabrón. ¿Esta negra? No, esta. Esta de aquí. Oh, la palomina. No, es andaluz. Oh, así le llaman andaluz. Española. Oh, wow. Está bonita. Está bien a todos. Sí, aquella, la que está ahí en medio se va a poner en esta cadena. Ok. ¿Y qué? ¿Tienes el caballo? No, el caballo se me murió. Oh, qué caray. No sé, yo tengo más la suerte con los caballos. Dos caballos que he comprado, dos caballos se me han muerto. Qué sano. Pero sí, que se me murió feo. Un andaluz blanco. Bonito el animal. Bueno, ponemos para el baile. Sí. Que murió el cabrón. No pudimos hacer nada más. ¿Sabe qué le pasaría? No, pues, pues, elcohólicos. Oh, eso es. Tierra en las pinches tripas y las... Se nos hace en vol, güey. Es lo que ya he oído de eso. Está bien. ¿Te vas a comer? Vamos. Vamos, pues. Sí, me dijo Carmen que estaba calentando. ¿Y José? Allá anda trabajando y el otro cabrón comprando traillas y arreglándolas, ya vuelve a que arregla. ¿De este tipo? Pues, parecidas. Ahí tiene una grande, el más grande que esta. ¿Y qué les hace? Eh, las vende. Ya tiene, ya ha vendido como dos, tres cabronas. Ajá. La que tiene ahí ya, y era normal, ya le hicieron baño y cocina. Ok, y ¿quién es lo que están haciendo esto? Ah, hay muchos compradores. No, no, pero ¿quién es el que los arregla? Sí, el que es acá. Oh, ahí está. Y lo que se le hicieron, y ya le hicieron cocina, baño y todo. Qué suave. Aquí tiene esta que acaba de comprar. Está bien, es más grande. Ok. Está bien. Esta es más ancha que esta. ¿Y quién nos arregla? Les pone... No, no, pero ¿quién? El Nando. El Nando. Oh, wow. Está bien, así es que Nando ya, ya se hizo businessmen. Pues trabaja con Adolfo y la mamá en la semana. Y siempre tiene trabajo. Está bien. Él siempre tiene trabajo. Es que le gustó como, como ayer. No, no, pero es que él le hace de todo. Sí, sí, es que es muy emprendedor. Sí. Él es muy emprendedor. ¿Y en cuánto las vende? Por favor. Eso sí lo sabes. Está bien. Ya hay el modo. Es que le está sacando buen dinero. Este es el contenido, ahí lo hizo. Vean, está chicho. Está bien. Ha cambiado mucho de la última vez que estuve yo aquí. Sí, se lo hizo. Ahí tenían gallineros. ¿De acuerdo? ¿Tiene chivos? Tiene chivos, palomos, gallinas, perros. Sí, ya tienen patos. Patos. Sí, ya tienen patos también. Sí, ya tienen patos. Tiene chivos, también. Sí, no, pues sí, yo sé. Pero esos no los venden. Son nada más los... ¿Con él? Nosotros nos van a regalar. Nosotros nos van a regalar los perritos. Tienen cuatro meses. Cuatro semanas apenas. Ah. Oh, que bonito! En el cumpleaños, me dice que se le da laxima a venderlo y no sabe a donde va a caer. Y dice que y los trajeron tres y tres son perritos. Más que uno ya los tiene ya regalados. Y me ofreció uno y miren el cojo más bonito. Y a ver le dijo que si le daba otro para allá y que si, que bueno que no sabía cual iba a llevar el señor, pero el azul es de nosotros. Ok, el suave. Es un buenito. ¿Ya no tienes tus perros o si? El solovino. El solovino, pues si. Solovino. Ya está bien pobrecillo, pero ahí ya está. Está bien. Aquí hay un tipo de calor, se la vive debajo de los árboles ahí. Si. ¿Y ese carro negro o qué? Ya que lo quieren mover, ya no lo van a encontrar. Ya tiene como tres o cuatro años ahí. ¿De quién es? El viejo de Jenny. Con razón. Y ya. No, ya. Pues estoy viendo que ya tiene hierbas ahí abajo. Si lo dejó con todos los aceites, no tenía que estar pegado. Así es. Es un camarón. Sí, sí. ¿La regla sí cuando van a ver? ¿Por qué se los maquines vendían? Sí, pues sí. Ya les aparecieron, ya les aparecieron dinero por ello. ¿O qué haré? Gracias. Hola. Hola. Oh, mira quién está aquí. No sabía. ¿Cómo está? Aquí vivo y ni rento pavo. Ni rento pavo. Qué bien se ve este. En serio que sí. ¿Quién no lo esperaba aquí? Sí. Ya casi me voy. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene ella aquí? Dos meses. Yo también me acuerdo. Son aguitas. ¿Dos meses? Tiene poquito. Ella se quiere ir. Yo una aguita, Pepe. No. ¿Qué se me anda haciendo? Todavía le falta. Todavía le falta. Todavía le falta. Todavía le falta. ¿Cómo estaba? Bien. Gracias a Dios. Aquí. Paseándome. ¿Qué quieres? ¿Qué es? Sol, agua, cerveza. No, no. No como cerveza. ¿Pero que no? Nos pareja a la señora. ¿La señora es yo? ¿Qué es? Ya me mandamos aguita también, Pepe. ¿O hielo y sin hielo? No, no. No, está así al tiempo. Ah, con razón, mira, nos vieron llegar. Nos vieron llegar. Oh, sí, por ahí. Por ahí lo vimos. Por ahí lo vimos llegar por la cámara. ¿Viste a comer? No, gracias. ¿No? ¿De veras? No, de veras. Mi viejo nos estaba esperando a comer con ustedes. ¿Nos comeremos entonces? A ver, ¿qué nos hiciste de comer? No, yo no hice nada. No, nada, compré pollo loco. Compré pollo loco. Ah, ya, pues ya sabía. No, no, porque yo le digo a Pepe, yo, este... No, hay que descansar, por supuesto. Te la pasas todas las semanas cocinando. A ver, sacame el centavo. Vamos para acá. Qué suave está tu mueble, ¿eh? ¿Más? El suave está el mueble. Es otro, ¿no? Este es un nuevo mueble de comedor. Oh, sí. Este sí. Está bien macizo. Pues nos agarramos recién llegados de la marqueta. Fueron a comprar su mandado. Sí, porque como ellos son los dueños del restaurante, es el único día de descanso que tienen. Sí, pero lo que queremos es que ustedes vean lo amplio que son los nuevos homes. Esta casa tiene cinco recámaras, dos baños, su family room, y tiene su sala y su cocina bien amplia, así como lo están viendo. De modo que ellos no tienen mucho tiempo para estar aquí todavía, están ya por retirarse en un año y medio aproximadamente, pero ahorita no tienen tiempo, solamente un solo día de descanso. Pero vean el terreno que tiene, la vista que tiene hacia la montaña. Así es. Y pues eso es lo único que queremos mostrarles, la amplitud. Su sala, tiene amplia, tiene un family room que pues lo tienen todo cerrado porque se acaban de llegar. No hay luz. No hay luz en las ventanas todas cerradas, pero vamos mostrándoles más o menos lo grande que es. Aquí están viendo los cuartos. Tienen un nieto que lo tienen bien consentido. El baño. Este es el family room. Este lo partieron y hicieron una recámara extra que es esta, pero eso son cinco recámaras. Sí, está bastante amplia la casa. Está bastante grande. Así es. No es un poquito oscuro, pero no más para que se den una idea de lo grandes que son los mobile homes. Muy bonitas. Muy modernas. Así es, así lo están viendo. Y pues tienen ellos cinco acres, como ya lo mencioné, pero lo dividieron en dos. Y aquí están viendo todo lo que ellos poco a poco han ido haciendo porque, como les mencionamos, no tienen mucho tiempo para estar aquí en casa. Por esa razón es de que le pusieron rejas para prevenir a que a alguien se les ocurra meterse. Uno nunca sabe por qué. Especialmente que saben que son los dueños del restaurante y que nunca están. Exactamente. Ellos vean, pues esos son los primeros arbolitos que pusieron cuando recién se movieron. Ya hace, lo que estábamos haciendo cuenta es que, 16 años? 17 años. 17 años. Así es, por eso están tan grandes ya los árboles. Hay una yarda muy amplia, muy fresco se siente ahí. Sí, pues aquí tienen terreno para todo lo que quieran. Porque son dos acres y medio los que les correspondieron. Y hicieron un pozo industrial que es el que les provee de agua. Pero lo pagaron entre los dos, o sea, les salió más barato de esa manera. Aquí ven todo lo que le han estado haciendo a la yarda. Grande, grande, grande. Y sus planes de ellos, pues es retirarse. Y ya está próximo ese retiro para ellos. Para que empiecen a disfrutar realmente de su casa. Pero como les hemos dicho, es una vida muy tranquila en lo que es el pueblito. Hay mucho, ya hay muchos latinos de 17 años para acá. Muchos latinos se han movido para acá. Sí, cuando recién nos movimos casi no había nadie. Pero pues como sucede, nosotros nos movimos y de ahí se vinieron como cinco familias. Nos siguieron. Así es. Así es de que así sucede. Después esas familias traen amigos y esos amigos también se vienen y esos traen más familia. Y ahí se empezó a llenar de latinos. Así que raza vemos bastante ya en este pueblito. Así es. Pues es un decir, ya vemos ya, porque nosotros ya no vivimos ya completamente aquí. Estamos ya... Pues es media hora de aquí. Media hora de aquí en otro pueblito parecido. Y pues sí, esta es parte de mi familia. Y eso es lo que les quería mostrar porque realmente, como les mencionamos, nosotros aquí vivíamos. Teníamos exactamente una momo home parecida a esta. No exactamente, pero parecida a esta. Pero pues la perdimos. Así sucede. Así es, pero gente que vive en las ciudades todos apretujados, si tienen la posibilidad o las ganas de buscar algún lugar un poco más tranquilo para vivir, de esta manera es como lo pueden hacer. Y si les gustan los animales o sembrar árboles o crecer plantas, de todo eso tienen la chance de hacerlo. Así es, aquí hay gente que tiene exactamente eso. Aún las gentes no les gusta nada de eso y solamente se dedican a andar en las motos de cuatro llantas y la de las dos llantas que es las off-road y disfrutar. Simplemente hay otras que se dedican a criar caballos finos, como ahorita aquí mi hermano tiene eso, fuera lo que él quería. Como ven ahí al fondo hay una casita, que también ellos pues ya la tienen ahí mismo su terreno, con la idea de que si las cosas no les salen bien como ellos quieren, puede rentar la casa grande porque es demasiado para dos personas y moverse ellos a la pequeña. Ahorita por lo pronto ahí está viviendo una de las hijas de ellos. Así es de que todo se puede. Y pues por agua no batallamos. En esta, especialmente aquí en Lucerne, hay pues mantos acuíferos bastante buenos y nunca falta el agua en los pozos. Pero ese es un buen lugar como para retirarse, llevar una vida mucho más tranquila. Y mucha gente añora el vivir así como en el rancho allá en México. Que es la mayoría de la gente lo que nos comentaba, no, es que sí se puede vivir de esta manera, creando animales. O plantando sus árboles, teniendo un lugar simplemente para amplio, donde caminar. Porque si vives en un apartamento, eso es lo más sofocante, vivir en un apartamento que no tiene ni siquiera una yardita propia. Así es, aquí tienen pues la posibilidad de realmente vivir y vivir tranquilo, sin tanto ajetreo como en las ciudades. Así es, ya todas esas personas que nos quedamos acá, ya vamos para allá a las grandes ciudades y nos harta luego el tráfico, el smog, todo. Porque ya nos acostumbramos a estar viviendo de la manera que estamos haciendo. Pero quizás habrá mucha gente que no sabe que hay lugares así donde se puede vivir también. Y les digo, les repito otra vez, si alguien tiene las ganas o las posibilidades de hacerlo, esa es la mejor opción. Así es, todos ellos vendieron sus casas en Fontana y de esa manera es que se movieron para acá para Lucer. Porque vendieron la casa ya y aquí pagaron todo el cash, ya no deben nada, todo es de ellos. Si, ya el pago de casa ya no tienen porque eso lo pagaron al contado. Así es, y aún le siguen haciendo todo lo que ellos quieren. Hola, a ver, ¿qué cosa? El talabro. Le quiero hacer unos hoyos, una maceta. ¿Con qué? ¿Dónde se va? No, anda pasando el niño. Ajá. Para que vean el tamaño del terreno y todos los juguetes que ya uno de grande puede tener. Ahí sí le pueden... Se pueden aventar a comprar un carrito de esos. Una moto de esas de cuatro llantas y pasear a los chamacos porque es lo que está haciendo aquí. Sí. Él está paseando un niño, pues como de un año, dos años, imagínate. Así es. Pero, por lo que es un muchachito, es hijo de ellos y ya está viviendo, cuando se casó con una muchacha güera, que se dedica a entrenar caballos de pura sangre. De modo que, pues, tienen un rancho aquí mismo, no sé. Y este es el carrito que utilizan ahí en su lugar. Así es, como pueden ver, pues la vida... Ahí le temen mucha gente. Sí. Así es. Y la vida es muy tranquila en estos lugares. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué milagro? ¿Qué milagro que se dejan ver? ¿Qué milagro que se dejan ver? Sí. Y yo no pago para que se las paga de eso. Ahora que me hicieron. A lo mejor le dicen, ¿quién es la más grande? Es mi mamá. No, tú. Mi mamá dice ella. No te quites los años, mamá. Tú estás más grande que yo. Y ella con ochenta y seis, ¿por qué? Ocenta y cuatro. Yo cincuenta y cuatro, tú ochenta y cuatro. Ah, ¿qué tal, Juan? ¿Ya hace, qué, treinta años? Uh-huh. Así es la vida, pero gracias a Dios que aquí está ella todavía. Sí, gracias a Dios que la tenemos. Y que está bien, porque pues... Mi mamá nada más... Está igual, mi mamá está igual, así le dicen. Así es. Vienen las personas a visitarla y dice... Ah, y está igualita. Así es. ¿Quiere decir que es una persona feliz? Lo que cabe, sí. No tan feliz, pero... Pero sí. Tengo que ser el ánimo. A ser feliz, aunque no sea. ¿Y José, cómo está? Ahí anda afuera ahorita, acabamos de llegar de la marqueta. Ah, no, mentira. Ahí andaba con sus gallinas. Es que tenemos un montón de pollitos. Sí, ya sube viendo que ya tienen ahí un montón de pasos. Tenemos como ochenta y cinco pollitos. ¡Ajala! ¿Vienes que te van a hacer con tantos? Una granja. Ayer andaba... No, como fue el domingo. Salía una gallina sola con... Como con siete pollitos. Y ella ni sabía. Yo ni sabía. ¿Sabes dónde las tendrías conmigo? No, es que como tengo alfalfa para las chivas, estaba abajo de la alfalfa. Ahí sos unido. Tenía quince huevos. Nomás sacó siete. Bueno, algo sacó. Pero estaban bonitos. Y mi viejo ayer andaba haciendo apartadero, porque como tiene kikiriquitas de esas chiquititas, y por los gallos grandes las agarran, digo, pobrecitas. No, sí, pobrecitas. Sí. Yo me estaba platicando a este... ¿Quién fue Chava que les regaló un gallo y que le mató al gallo? ¿De Chava? ¿De Chava? Sí, era de mendiguillo ese gallo. ¿Y qué le hicieron a ese gallo? Se murió. Extrañamente se murió. Es que ya estaba grande, yo pienso. Era de los que le dieron a luz, ¿no? Un día apareció ahí con el pico clamado en el suelo. Yo dije, ¿este qué? ¿Está dormido o está? O sea, está haciendo. Era el tiempo de frío. Yo creo que se murió de frío. Y luego estaban encuelados. Y ellos tenían el pelo, ¿verdad? El pato les dejó la cola al fundillo todo pelón. Es que el pato los agarraba también como gallina. Ay, no más. También ahí le daban al vuelo extendido. ¿Y si le estaba diciendo también, Pepe, que ya tienes ahí nuevo homes para vender? Pues tenía dos. Que está para aquel lado ya está vendido. ¿En cuánto lo veías? No, no sé, falta. Es que es de Nando. Yo sé que son de Nando. Es que ella los agarra a todas madeadas y Nando los agarra a todas. Sí, Nando los agarra a todos. Sí, pues sí, está bien. Y ya les mete la mano de obra. No, pues yo sé. Ya lo vio, vaya a verlo si quiere. Mira qué bonito le quedó. Le puso baño y ya le puso cocinita. Es que el muchacho que lo compró, bueno, lo había comprado un señor y el señor punto pedo se lo vendió a un sobrino. Y después se arrepintió cuando ya lo vio. Dijo, ay, cabrón, ¿sabes qué? Mejor regrésame, te regreso tu dinero y regrésame. No, yo ya no le puso nada. Pues no. Y este muchacho ya quiso que le pusiera bañito y cocinita para rentarlo. Porque ellos están agarrando terrenos y los ponen en los terrenos y ya los rentan. Y pues ahorita tenemos esa granota que está ahí, pero esa ya no la quieren vender. No, esa la vamos a dejar para nosotros. Diste, a ver. A vos a ver. Es que teníamos otra más chiquita, pero esa también, esa ya sí era de nosotros y esa también la vendieron. Se la vendieron al mismo señor. ¿Y dónde las agarran? Pues en diferentes lugares. Esta la agarraron aquí por la... La de que está de aquel lado la... No, la grandota. La agarraron por la centra, para arriba. Allá casi llegando a las montañitas. Ahí se la pasan viendo las luces. Sí, ajá. Es que como allá van a estar en todos lados, las bombas ahí ven. Sí. Está bien, está bien. Y pues el Nando se estaba dedicando a eso, pero ahorita... Es que tiene mucho trabajo en Nando, donde quiera los pujanos. Es que le hace... Ya ve que hace electricidad, le hace... Este... Pone piso, pone cocina, pone tallos, pone todo eso. Es un milusos. Sí, es un milusos. Arregla carros. Le sobran... Los oficios. Arregló uno que estaba tirado allí, ya anda para allí y para acá. Eso es lo que se dice. Cuando una persona... Es bien movida, le muestra por un lado y por otro y nunca se... Este carro no le falta trabajo. Y nunca es pobre. No trabaja allá abajo y todo el que puedo tardar yo. Hay la gente tonta que se queja de las crisis y que no se que tanta cosa. No, porque le pregunten a él, sufre el que quiere. El Nando, cuando se le acaba el trabajo de carpeta, pues ya tiene trabajos para arreglar casas. Pone ventanas, pone puertas. Hace mucho trabajo aquí alrededor, ¿eh? Ponen las sprints. Ah, sí. Sí. Cuando... Cuando yo le digo, Nando, ¿qué estás haciendo? Nada, ¿por qué? Tienes trabajo, ¿no? No, pues ven, ándale. Mira de tus pinceles. ¿Y el de Luis? También. Él, el de Luis, le va a hacer la... Ahí, ahí, setadito, echando cerveza, el otro trabajando. Pero, pues también trabaja, pero... No le haces tanto... Trabaja con Adolfo. Ya ves que antes trabajaban carpeta, ahorita ya trabajan casi pura madera. Sí. Y piso de ese, de plástico. ¿Y acá otra vez de plástico? Sí. ¿De cuál? ¿De qué se parece? No, es... Ya es como la madera. El que parece madera. El que parece madera. El que parece madera, pero es plástico. Ya. Ah, sí. Sí. Ahí estaba oyendo yo a una... Pues, a un comediante que estaba diciendo de la crisis, que hablaban de la crisis. Y dice, dice él, no hay crisis, ni inflación que aguante 12 horas de trabajo. O sea, que una persona que trabaja mucho nunca se da cuenta que hay crisis ni inflación. No. Es cierto. Es cierto. Sí, Hernando, cuando no trabaja en la madera, le hablan, hey, queremos que nos vengas a pintar una casa o queremos que vengas a pintar, a poner una ventana o una puerta o que se nos rompieron llaves, ven la regla. Decía, ahí va. Es más con la pura familia Cortés tiene. Sí, son siete hermanos, imagínense. Es que es el pecho. Un cabrón hace una cosa y el otro quiere lo mismo. ¿Mi familia Cortés dónde había? ¿De aquí de Ducé? Sí, aquí. Sí, aquí. ¿Y todos aquí viven? Pues ya ve que empezó librado a agarrarle madera a mi viejo y luego ya todos, no, que también yo quiero y que ahora le un... una troca de madera. Ya ve que mi viejo trabaja lo de esos, del cemento. Así es. Y la madera, pues la echan a perder porque ya ve que la usan para nosotros, para las torillas. y ya se la pasan a mi viejo y ya él viene y se las vendle y... ¿Pues hace negocio? Sí, también. Sí. A mi viejo se la dan en 100 y él le dan en 200 y ahí con el 10% va. Sí, pues es que... Con el 100% Es que es mucha madera y pues está bien tratada, no me es porque está bien llena de cemento. Y luego está bien larga. Le digo a Belén, está barata. Digo, allá la dan recara. Ay, y luego el triple A, ya ve que en días pasados el triple A estaba bien caro. Nomás que triple A si no me trajo como dos viajes. Y con eso le ayuda para las... arreglos de las mojas. Sí, también. Sí. ¿Te había hecho ir a verla? Vaya. Allá anda mi viejo, allá anda con los graninos ahorita. Vayan, amor. Venga, vamos. Vamos y nos saludamos. Ya que llegue... Ya que nos animamos a venir. Le va a gustar porque quedó bien bonita. Me imagino la que ellos tienen ahí donde está esta... esta hermosa. Ya ve que ese era de Chayo y estaba bien madriadilla también. No, pues sí. Ya es una... single white pero realmente si la saben hacer se ven amplias. O sea, Nando la dejó muy bonita. A mí se me hizo muy bonita. Que ni qué. Vamos a ver. Además con el piso sí creo que le echó... porque ya ve que el ojo se levantaba el piso como que agarraba algo y se inflaba la madera. Oh, sí. Vamos a ver cómo quedó esto. Ándale pues. Ándale, que vayan. Vaya. Y ya está. Ándale. Ayúdame. Ándale, que vayan. Más información. Ándale, que vayan.